El acceso gratuito a los atractivos turísticos que administra el Instituto Nicaragüense de Turismo es para el público nacional e internacional y será acompañado de acciones preventivas del COVID-19 a través de la coordinación entre instituciones que estarán activas en la Semana Santa. La coordinación que tenemos con el SINAPRED, MINC y Policía ante cualquier eventualidad, hay puestos médicos, tenemos a los bomberos, la Dirección General de Bomberos que va a estar presente y también se va a estar brindando todas las medidas preventivas que el Ministerio de Salud nos ha facilitado hasta la eventualidad que tenemos para que todos nos cuidemos. Actividades religiosas de animación turística, promoción de gastronomía y belleza se desarrollarán en varios departamentos. Y vamos a tener grupos nacionales que nos van a estar acompañando en cada uno de estos centros. El 10 de abril vamos a estar en el Centro Turístico La Boquita, el día 11 vamos a estar en Silonen y en el Centro Turístico de Granada y el domingo 12 vamos a cerrar en el Centro Turístico de Giluá y el Centro Turístico El Trapicha. El inicio de esta jornada comienza el 4 de abril con el Festival Nacional de Sabores de Cuaresma y el Maratón de Amor de Bienvenida al Verano 2020. Donde van a participar 19 finalistas que fueron escogidos, que se hizo desde el nivel municipal, nivel departamental y en la gran final que va a ser este próximo sábado en Somoto, Madrid. El Intur planificó 79 actividades a nivel nacional para la Semana Mayor. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza. ¡Gracias! ¡Gracias!